Por supuesto que tampoco lo tienen que decir Por eso yo creo que la que se la tiene que jugar ahí es la Viviana O sea, yo creo que es como director Y ahí peleamos, o sea, está bien La masina, no sé, la supervisora que vino a verte a vos para qué O sea, ¿cuál es el sentido? El firmamento, tu color te dio El firmamento, tu color te dio Yo te saludo, bandera de mi patria Sublime señal de libertad y honor Jurando a Marte como así defenderte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón ¡Muy bien!